La biblioteca de la Universitat de València ha recorrido un largo camino desde su inauguración en 1788 hasta convertirse en el centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la cultura que es hoy en día. Un conjunto de 11 bibliotecas al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. La Biblioteca Histórica de la Universidad de València, heredera de la primera biblioteca universitaria, atesora un importante patrimonio bibliográfico constituido por más de mil volúmenes manuscritos, 350 ingunables, una colección excelente de impresos entre el siglo XVI y el siglo XXI y una colección de carteles de la Guerra Civil. Un conjunto o una colección de materiales bibliográficos de excepcional valor histórico y artístico. La Biblioteca Histórica pone a disposición de la comunidad científica todo este patrimonio bibliográfico gracias a una concienzuda descripción y catalogación de los fondos, gracias también a una esmerada restauración en los casos en los que se precisa y gracias a una conservación preventiva y responsable de los fondos que permitirá su transmisión a las generaciones venideras en las mejores condiciones. Gracias a la digitalización de los fondos en la Biblioteca Digital, los OVNI permite y posibilita la consulta de los materiales digitalizados en cualquier momento y desde cualquier lugar. La Biblioteca Histórica además hace partícipe a la sociedad de estos materiales mediante actividades complementarias como exposiciones, las últimas celebradas en la Biblioteca han sido las dedicadas a San Vicente Ferrer y a Vicente Blasco Ibáñez y mediante la lectura de textos significativos relevantes de la cultura valenciana como la lectura del Tirán lo Blanco o la lectura del Vita Cristi y de Sor Isabel de Villena con motivo de la celebración del Día del Libre Valencia. La Biblioteca de Humanitats es un recurso idóneo para los estudiantes de letras. Sus libros se distribuyen en diferentes salas, cada una dedicada a una temática. Puedes pasear por ellas mientras otros compañeros estudian en silencio y descubrir nuevos libros o tener a tu alcance aquellos que siempre habías querido leer. Puedes llevarte hasta 20 a la vez a casa. La Cartoteca gestiona todo tipo de material cartográfico, mapas, planos, atlas o fotografía aérea. Con nuestros documentos podemos observar la evolución del territorio a lo largo del tiempo, desde la línea de costa o la cubierta vegetal hasta los cambios en ciudades o calles. Ofrecemos, además de la consulta en sala, la posibilidad para el PDI de dar clase en nuestras instalaciones, damos sesiones de formación para grado y máster o la digitalización de nuestros fondos patrimoniales. La Cartoteca depende de la Biblioteca de Humanitats, pero está situada en la Facultad de Geografía y Historia. En la Biblioteca de Ciencias Sociales nos dimos cuenta de que estaba disminuyendo el uso de la colección física entre profesores e investigadores. Es verdad que esto es un edificio grande e independiente y a veces no cuenta con el tiempo necesario como para acercarse. De esta idea nació el Prestec al Despach, que es un servicio mediante el cual ellos pueden hacer la reserva en el catálogo y nosotros les enviamos prestados los ejemplares y después ellos pueden devolverlos por el mismo sistema o sencillamente acercarse a la biblioteca. Este servicio empezó en pruebas en cuatro bibliotecas y en este curso 2021-2022 ya estará operativo en todas las bibliotecas de la universidad. ONU-BIB es la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho. Su origen está en un acuerdo entre la ONU y la Facultad de Derecho en 1967 y desde entonces ha tenido una gran evolución de ser un lugar donde se podía consultar la documentación por escrito a ser en la actualidad un centro selectivo de difusión de información que llevado por la responsable de la biblioteca permite hacer llegar a toda la comunidad universitaria y a muchos otros a través del boletín que publicamos trimestralmente la información que genera Naciones Unidas. Empezando por el derecho y terminando por cualquier otro ámbito y siempre desde la perspectiva de los ODS. Y todo eso utilizando para ello la base de datos de la Biblioteca D'Ars Hammershof de Naciones Unidas. En época de exámenes todas las horas de estudio son pocas. Por eso agradezco a la Universidad de Valencia que abre todos los días de la semana, incluso sábados y domingos para poder estudiar. La Biblioteca de Educación abre cada día hasta las 2 de la mañana y esto nos permite aprovechar al máximo y estudiar en un lugar donde poder concentrarnos. La colección de la Biblioteca de la Universidad de Valencia cuenta con una importante oferta de recursos electrónicos. La pionera fue la Biblioteca de Asciencias, que en el año 2000 comenzó la transformación de su colección de revistas de papel a electrónico. Según datos del año 2020, el 92% del gasto en información bibliográfica fue destinado al formato electrónico, lo que supone una colección de 147 bases de datos, 70.000 revistas y 400.000 libros en formato electrónico. Toda esta colección está accesible a través del buscador Troves y la comunidad universitaria puede acceder a ella a través de la conexión remota del VPN. Además, el SBD dispone de 55.000 documentos digitalizados alojados en el repositorio Roderick. Este curso nos hemos esforzado en mejorar las licencias con los editores científicos, lo que ha supuesto que los investigadores de la universidad puedan publicar en acceso abierto sin coste para ellos o con importantes descuentos. La Biblioteca del Yardí Botánico de la Universidad de Valencia, José Pizcueta, está especializada en botánica y áreas relacionadas como la conservación, arboricultura, jardinería, horticultura o ecología. Tiene su origen en la antigua Biblioteca del Yardí Botánico y hoy es una de las bibliotecas temáticas del Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia. Su misión es ofrecer recursos de información especializados a toda la comunidad universitaria y facilitar el acceso y la difusión del patrimonio bibliográfico del Yardí. La biblioteca se ubica en la segunda planta del Edificio de Investigación del Yardí Botánico. Está abierta al público en general y ofrece actividades para difundir el patrimonio natural y la biodiversidad. Es muy cómodo porque yo desde el catálogo puedo consultar los libros que tengo en préstamo y ver cuándo es la fecha de devolución, los renuevo, si lo necesito. Además, en la Biblioteca de Psicología y Sport se han habilitado un servicio de reserva en el que tú, cuando llegas al mostrador, te tienen el libro preparado y lo recoges. Otra cosa que utilizo mucho de la biblioteca son los portátiles. Muchas veces, entre clase y clase, vengo y te lo dejan para trabajar y luego tú lo devuelves. La Biblioteca de Ciencias de la Salud ha sido pionera en el servicio de apoyo a la investigación. Ofrecemos servicios clásicos, préstamo interbibliotecario o la formación para el uso de bases de datos. A estos servicios se han añadido unos nuevos respondiendo a las demandas de los investigadores. Por ejemplo, el apoyo para la publicación a través de la herramienta ON Publicar, en donde ofrecemos criterios como el factor de impacto, las tasas para publicar en abierto y los descuentos a través de los acuerdos con los editores. También contamos con la herramienta ON No Publicar, donde ofrecemos información sobre prácticas dudosas o fraudulentas de los editores. Y finalmente, el servicio Support Plus Indices, a través del cual elaboramos informes sobre las publicaciones de los investigadores de cara a las evaluaciones de sexenios y acreditación. Support Plus Indices es el servicio que nos ayuda a evaluar el índice de calidad de nuestras publicaciones científicas. Los profesores del área de Ciencias Sociales agradecemos contar con información como el índice de impacto de la revista donde publicamos, las bases de datos donde aparecen estas publicaciones y, sobre todo, el número de citas que reciben nuestros artículos. Toda esta información es muy importante para nosotros a la hora de preparar los sexenios de investigación. Estamos en la Biblioteca Histórico Médica, en el Palau Cerveró. El Instituto Interuniversitario López Piñero es una de las partes indispensables del Instituto Interuniversitario López Piñero, una biblioteca especializada en historia de la medicina, de la ciencia y de la tecnología. Dispone de un fondo antiguo, que procede de la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, que incluye joyas bibliográficas como la fábrica de Vesalio, y también fondos más recientes como el archivo de la familia de médicos PESET y el archivo del médico forense Antonio Lecha Marzo. Más recientemente, en los últimos meses, se ha incorporado una tabla periódica de 1925 del Instituto San Vicente Ferrer de Valencia. Además de este fondo antiguo, dispone de una colección de revistas especializadas y de una sala de referencia y más de 12.000 monografías especializadas, que son un punto de partida indispensable para cualquier investigación en historia de la ciencia, la tecnología y la medicina. El campus de Antiguiente está alejado del resto de campus de la Universidad de Valencia. Por eso, agradecemos todas las iniciativas online en las que podemos participar. El curso APREN nos ayuda a acceder a los servicios de la universidad, a acceder a los recursos electrónicos y a realizar los trabajos de clase. En el primer año, yo realicé el primero para que me ayudara a realizar los trabajos de clase. Y ahora que estoy en cuarto, realizaré el segundo para que me ayude a realizar mi TFG. La Biblioteca Deposit es el centro donde se almacenan los documentos de menos consulta que, por razones de espacio, no pueden guardarse en las otras bibliotecas. Una parte importante de su fondo son las tesis académicas. Su colección incluye aproximadamente 250.000 ejemplares procedentes de las colecciones de las bibliotecas de la Universitat de Valencia. La biblioteca contiene unos 6.000 metros lineales de estanterías. Las bibliotecas de la Universitat de Valencia se ubican en cuatro campus, dos en la ciudad de Valencia, uno en Burgesot Paterna y otro en Ontinyent. Ofreciendo los mismos servicios a estudiantes y profesores de variadas disciplinas, correspondientes a los 57 grados y 14 dobles grados que se imparten en nuestra institución. Un equipo profesional de unas 200 personas, comprometido con la mejora continua de los servicios, trabaja cada día para proporcionarles lo que ellos necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!